¿Qué es el concepto de discapacidad? El 32º Coro Institucional sobre la Discapacidad y la Inclusión en el marco de la Semana Nacional de Discapacidad y la Inclusión. Y de manera particular, nos permite celebrar el 41º aniversario de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación, siglo XXI. Esta, nuestra casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!